Don't look so good ¿Me mataron? ¿Me mataron? ¿Me mataron? ¿Me mataron? Sí ¿Alguien la puede recoger y dejar en mi cofre y si no tengo otro cofre extra me puede hacer un cofre? Machi, o sea, anda tú... Está mi caballo ahí, anda tú... Rafa Rafa Venga, venga, venga Anda por el caballo del ma... ¿Por qué está araño? No me deja tranquilo, no sé por qué está todavía ¿Qué querés que está? Ve a la casa del machi y... Ya que tenéis mi caballo, po ¿Por qué tú vas a ir? Anda, tú estoy en mi caballo, po El caballo es rápido No, no tengo bocumontura Estaba con bocumontura... Ah, no, po Ya veo la bolsita del burbu Está muy lejos Ya, una de las primeras cosas que vamos a hacer en este episodio son... Ir a la aldea a ver que nos negocien y todo Vamos a agarrar este carbón porque ahora todo es útil Ya que no tengo nada Vamos a buscar... por aquí debe haber... Ahí está Vamos a ver cuál me puedo traer... O sea, cuál puedo negociar ¡Pam! 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 Bueno, chicos... Aquí... Puse cámara rápida porque vamos a ir a buscar a la aldeana Así que eso... Eh... Sigan con el video No... Este... Está sin nada... No... No... Caso... Bueno... Aquí vamos a hacer un pequeño corte hasta llegar a la casa ¡Hasta que? 40 Creo que... 21 ¡Pam! No, I can't lie We don't have the time Why don't you come and play? I can't if you stay Why don't you come and play? I can't if you stay Why don't you come and play? It's gonna be a beautiful day Why don't you come and play? Why don't you come and play? I can't if you stay Why don't you come and play? I can't if you stay Why don't you come and play? It's gonna be a beautiful day Why don't you come and play? I can't see Us running in the middle Just you and me It's already passed on This I can't see The perfect picture Nothing should be Nothing should be Why don't you come and play? I can't if you stay I can't if you stay Why don't you come and play? I can't if you stay Why don't you come and play? It's gonna be a beautiful day Life is a 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 Life isкие www.life-clubbares Life距jer Like Life is a Life is a Vamos a poner agua por allá. Un pequeño truco que lo llamo técnica del agua. Es por ahí, es por aquí. Pero tengo que... ¿Paso? Si. Bueno. Voy a buscar a mi caballo. Al tiro. Bajamos. No. Me la creo al día, no estoy bien. Si ya. Se ve en mis videos. Ya listo. Me faltan como 3 stacks de piedra o más. Eh... No traje. Voy a ver a la mina. ¿Cuál era la mina que estaba? ¿Era la mía esta? ¿O no? No me acuerdo. Que yo me había hecho una mina. Pero... Creo que fue a mano. Creo que esta misma. No creo. Pero estaba en mi territorio si esa mina. A ver si es que va. Ah! Ya se lo que voy a hacer. Vengo preparado. Si dos picos madera ya. Vamos a ir. Una cosa que había por acá. Esto mismo. Esta grieta. Y vamos a ver si encuentro diamante o algo. Carbón, hierro, oro. Lo que sea. Ya. Al ojo no hay nada. Es la pila azul y que me sirve. Vamos a agarrar redstone porque necesito dos. Minerales. Con que encuentre diamantes para un pico o un lago. Ya que en el anterior episodio perdí todo. Literal. Bueno, el hacha no porque... La tenía en el burro. Creo. Él fue brutalmente asesinado. A manos frías. Él es un héroe ahora. Vuela. Vuela alto. Vuela alto. Jo. Vamos a ver. Diamantes. ¿Dónde hay? Busco diamantes. Yo tengo que tener cuidado con las actuaciones porque al lado mío hay una... Hay una aldea. Aunque podría tener leche y se me quita el efe. Ya, bueno. Ya se están abandonando eso. Voy a quitar esto. Necesito recuperar los cinco stacks de carbón. No. 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 Me asusté. ¿Por qué siempre me asusto? Ah. En Minecraft Java es más probable que encontré diamantes en la capa 7. y en Bedrock en la 11 o 12. Cosas de Minecraft. Exacto. Vamos por aquí. Buscamos. No hay nada. Bueno. Vámonos. Vamos a ir por aquí. Creo que había otra. Vamos a quitar la grava. Ya que me iba a... Servir para negociar con el Rafa. Para negociar. Pau, 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 pau. Es que me... En el mini mundo de PC. Porque tengo uno de Play y otro de PC, sí. Te lo juro. He recorrido más de MSS. Que mi bloque y ninguna... Stronghold. Pura de Piggy. Uriere ha sido vacancia y tu obrera preguntado. Ya. Bueno. Me pregunta el paraguayo que está esperando. Así es, gente, tengo el paraguayo. Funé, ¿no? Funé. Funé, ¿no? Funé, con Rafa, por... No sé cómo se llama. No es racismo. porque eso es sobre el piel o algo así vamos a ver, ya esta cueva me llama la atención vale, esta que había tratado de transformar mi house y parcela 1, 2, casi no, 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 de nuevo ¡Rígido! casi muero ¿qué? corre, chito madre corre, 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 corre sí, sí, me, 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 me hermano ya cuando vean mi video van a ver cómo casi muero bueno, chicos hay un integrante menos en Landcraft ya saben quién es jajaja no, no veo resfara se pudo hombre ya sé qué más me voy a poner a buscar diamantes así se la refaría el Minecraft sí, ¿o no? Y que los picos duren más Y que lo vuelvan a comprobilidad Y reparece Así que es casi el sentido Bueno chicos vamos a acabar el episodio Puta diamante el culiao Ah mira hablando de diamante Gracias minecraft te quiero Cuanto me dio Agradecido con el de arriba Bueno con el de abajo porque estoy en la capa 2 Agradecido con el de arriba Agradecido con el minecraft Me dio 5 diamantes que los voy a ocupar muy bien Mucha decepcionaria Mira en el episodio empece nivel 6 6 nivel 15 16 Y no he hecho casi ni una wea Casi muero Por la lava No por grava Diamantes ¿Dónde están? Tengo dulces Tengo un poco de hierro Tengo un pico con toque de seda Ya vamos a subir A buscar eso A ver A ver Tien tenso vamos a llevarnos el agua vamos nivel 19, yo digo que ir para la casita busco un diamante, uno no más yo, si me entrega un diamante, yo me voy si no me entrega un diamante, no me voy han pasado 84 años desde el clima de la luz se me rompió el primer pico ya no se que hacer queda comida para dos o tres días no tenemos el tipo de salud de vivencia vamos a aplicar aquí, si me encuentro un diamante soy Shoro soy Shishigo, vos además tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco stacks de piedra y digo que ya termino mi casa vamos, vamos a subir, tengo seis diamantes creo, ah no, tengo siete y esas son las coordenadas de la casa, del terreno por favor está hacia la playa, hacia la playa anda no eso, ni siquiera sabéis dónde está no están escondidos por si acaso Ah, la verdad es que tuve que romper porque vine a buscar mi casa No, sí, las coordenadas son Menos 43, menos 182 Está en la playa Así es No me la creo Ya Rafa, estoy agarrándote harta grava Machi, puedes negociar con el Rafa De pana Menos 43, menos 182 Sí Ah, ahí está el terreno, está con el andecito creo Sí, yo lo puse Sí, y no a la torta Oye ¿Algún reclamo? Por favor, ponlo en la historia y con toda mi en nuestra página web Lo contactamos de una a cinco semanas Sí 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 El Si quieres dejarte al final, lo asaltaré con un minuto. Fíjate que no quiero darte propina. Fíjate tú. Yo creo que se haga de noche para ver mi terreno. No sé por qué me ha reventido de cambiarme. Igual me gusta más que ese tren. Hace mucho trabajo en este evento. Tengo que alumbrar por todos lados, por las paredes. Yo no había venido a por tu caballo que lo tenía acá. ¡Calmán! Pobre caballito. Yo vi por él, soy su representante. Ni siquiera tiene montura. Vamos a dejar carentan... Ah, pero... La arena ya tengo. Vamos a dejar el carbón. Vamos a hacernos otro horno. Voy a dejar esto cocinando. Voy a dejar esto cocinando. Oye, esto cocinando. Por si acaso, yo no regañé ese horno porque estaba a dos vueltas. Él se castigó solo. Ya se hace mal. Ya no se hace mucho. Qué blew up. Ya, vamos a ir para mi casa Vamos a aprovechar de llevarle la grava Ya voy Yo no tengo caballos, yo creo Yo no tengo piedras A ver, ¿qué hago primero? Me voy a buscar el caballo Y después me voy con el burro A buscar mis cosas Primero, ¿dónde está el burro? Tampoco la zona es tan grande Para que se pueda perder Está todo cerrado Ahí digo que se metió esta mía Es que mi burro es un travieso No, no creo Abordamos esta misión Vamos a subir Burro, ¿dónde estás? Bueno, es que no sé Es que tengo dos ideas de casa en mi mente Por eso ha sido vacancia Y te habría preguntado ¿Dónde está el burro? Nada Bueno, ya está el burro es re grande La mejor calidad para nuestros westerns Te llamas con la obra que la pecaria puto hermano mi burro El burro culián siempre se pierde En todo episodio Si no se me pierde el burro No es un episodio Me vale Pongo recompensa por mi burro Al que lo encuentre le doy un diamante ¿Dónde está el internet? ¿Dónde está tu casa? Menos 390, 70 y... Menos 190 Menos 300 No encontré a tu burro pero encontré a tu caballo Menos 380 Y el último es un número Menos 300 Menos 380 Y menos el último Menos 200 Chepo, nosotros nos vinimos a ver Y el Rafa está más lejos Yo estoy en menos 140 Poquito Poquito Yo voy a seguir con mi casa por mientras Que me encuentro en el burro Burro culiao Está como cerca de un bosque O sea No creo que ni siquiera está el bosque Si es cerca Lo único que se ve lejos Voy a ver un patrón gigante Ojalá Ojalá aparezca el burro culián Un minas 180 Ojalá Ojalá Un minas 180 Ojalá Menos 300 Puta, me hacía más burro culiao, tenía las bolas de Lain, parece. La cocina mancha, una mina abandona. Es un porciento seguro. Mira, ahí te comienes, no te comienes. La de Caviote Imperio. Fierro, hermano. Estoy muy desesperado por esto. Rafa, tú no vas a venir por la oferta. No. Yo digo que no está por aquí adentro porque ya, aunque tengo todas mis minas abiertas ya, yo las vi, pero no hay nada. Ya para ver si el burro estaba encerrado. Ah, se puede escapar por aquí, o tú pusiste este bloque. Yo lo puedo... O por acá, porque... No, no cae. Es de todo. Ya busquemos. Burro, no. ¿Cuándo dormir? Estoy muy desesperado. No. 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 Gracias por ver el video.